Durante la ponencia de hoy vamos a hacer hincapié en un hito que hay tecnológico que va a suceder durante este año, que realmente van a converger dos cosas. El primero es el fin de vida al soporte de Windows Server 2003, con lo cual nuestros clientes van a estar abordados en hacer una migración y esto confluye con la capacidad de migrar hacia la nube, es decir, es un hito que todos nuestros clientes tienen en mente y que quizás gracias o forzado por este fin de soporte va a ser el punto de inflexión para abordar esa migración. Normalmente siempre el mercado español y europeo en conjunto suele ir un poquito por detrás a otros sectores como puede ser el mercado americano, pero estamos convencidos de que va a ser realmente un momento crítico, insisto, porque hay una serie de presupuestos que se han ido retrasando durante estos años y sobre todo, como he comentado antes, el camino para ir hacia la nube es el momento perfecto, la tormenta perfecta para realmente evolucionarlo y aterrizarlo en este año. Quizá destacaría dos cosas. La primera es que vamos a ser capaces o somos capaces de dar una solución de extremo a extremo, desde las soluciones hardware, servicios, software, somos capaces de hacerlo todo y no solo es eso, sino que somos capaces de hacer partes parciales, es decir, tenemos un mensaje muy potente para clientes finales, pero también tenemos un mensaje muy potente sobre todo para nuestros partners, es decir, complementar nuestras soluciones con las que ellos tienen o viceversa, en ambos sentidos. Y luego la última parte es cerrar el ciclo con nuestros servicios financieros, es decir, es una inversión muy grande en dinero, pero al poder dar una serie de servicios financieros podemos pasarlo a un pago por uso, con lo cual va a ser tanto tecnológicamente como financieramente muy, muy, muy sencillo para nuestros clientes hacer este tipo de migraciones.